A cinco minutos Ay, si te crees que yo de niña Y ven y te para esa frente Pa' quítate la requiña Que adelante de la gente Yo soy músico completo Ahí lo demuestro en la tarima Cuando mi nota fina Pa' que me sienta al respeto Lo digo por mi instrumento El que siempre me ha acompañado Lo demuestra el talento El que Dios me ha regalado Lo demuestra el talento 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.